Música y eso que no está bien sola Hasta hace unos dos años o un año veníamos haciendo encuentros en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero y por acuerdo entre las distintas burgas hemos decidido hacer encuentros regionales directamente y no hacer que cada burga haga su encuentro cada año, sino entre las tres burgas organizar un encuentro y este año ha tocado la sede aquí en Salta Soñamos mucho este viaje acá, el segundo año que venimos al encuentro de la Rompiendo Esquema y muy agradecido por la invitación y la verdad que muy contento por la gana de los chicos de venir y presentarse y demostrar lo que saben hacer De repente está la propuesta de salir del barrio para llegar a estos lugares Lo mejor de todo esto es que andamos recorriendo el país y conociendo a gente tan linda como la de acá de Salta Son encuentros familiares, vos vas a ver aquí entre las edades de los murgueros hay desde muy bebés hasta personas adultas y bien mayores La murga tiene eso de que nos permite llevar a la familia y está todo y las doñas generalmente también empiezan llevando al niño pero después también terminan bailando llevando una fantasía pero ahí nomás se les destraba el cuerpo y la cabeza y enseguida se ponen a bailar La verdad que no tiene edad esto, va el que quiere y el que se anima se suma a la murga Y bueno es algo inexplicable bailar, cuando baila te olvides de los problemas y todo eso, es algo muy lindo La murga está en nuestras cabezas diariamente, es difícil imaginarse para alguien que no es murguero pero quizás tenga otras pasiones, que sucede que se le atrapa la cabeza ahí puesta entre los bordados, puesta entre los ensayos Nos permite a gente común ser artistas, gente que nunca nos hubiéramos imaginado cantar cantamos o recitar o chicos que se ponen a escribir y te arriman glosas bueno eso, la murga te despierta esa parte también artística Es un lugar que crea alegría, que defiende la alegría, que transmite alegría y es un espacio de arte, de expresión y de libertad Es un espacio de encuentro y también de hacer una propuesta o de vivir una propuesta justamente de vida distinta o alternativa en esta sociedad En una sociedad que nos enseña a ser muy individuales, que cada uno haga lo suyo bueno que un sector de un barrio se junte y esté dispuesta a organizarse para hacer un carnaval para salir a encuentros, es romper ese individualismo nosotros sentimos que nuestra murga internamente a todos nos ha cambiado en algo más que nada nos sirve esto para que los chicos tengan un lugar de contención y eso Vivo en un barrio que es muy marginado por la sociedad lo que nosotros tratamos de hacer es demostrar y demostrar que hay gente que laburamos, que en realidad queremos cambiar el barrio y que eso es lo que buscamos para estos chicos que salgan, que tengan otra mentalidad, que salgan de lo habitual y que en una de esas lo ayuda a cambiar y al día de mañana a elegir otro camino Bueno nosotros, aparte de tener murga, también tenemos digamos como un centro cultural digamos porque no solo es murga, es comparsa también y estamos todo el año trabajando Y tratamos de eso, de que todos los chicos se sientan bien y bueno y salir de la calle y eso más que nada Trabajamos con muchos chicos que están en la calle trabajamos en barrios difíciles, que tienen problemáticas y bueno, a esos barrios vamos nosotros todos los sábados a las talleres y tratar que se integren todos los chicos Y la murga es mi vida Y para mí la murga es parte de mi vida o sea, vivo pensando en la murga siempre Un sentimiento, lo hacemos, creo que los que estamos aquí lo hacemos porque nos gusta y porque así lo sentimos, porque lo llevamos a la sangre Es familia y tradición y es parte de nuestra familia Todos los chicos que tenemos en la murga forman parte de mi familia de todo corazón Y la murga para mí es muchas cosas es familia, amistad, un montón, me emociono siempre Para mí la murga es un estilo de vida, es todo